Hola, mi nombre es Rodolfo Vital, soy técnico de Imaginología y yo vengo del Hospital Alta Especialidad. Hola, mi nombre es Ariadna Morales, soy coordinadora del área de agencias, llevo 7 años trabajando para el grupo de Instituto Proversa y vengo del Hospital Sol. Soy Guadalupe Mireles, actualmente me encuentro en el puesto de jefatura de caja, vengo de la unidad alta especialidad y tengo 15 años trabajando en el sector salón. Mi nombre es Joel Fernández, soy de nuevo ingreso y estoy a cargo del puesto de jef ejecutivo y voy a ser el jef de Crisus Muversa Hospital Cumbres. Es una experiencia muy bonita ver cómo se fue levantando el hospital de poco en poco y llegar al punto de operar es algo que me emociona mucho la verdad. Para mí significa una nueva oportunidad de crecimiento, para formar cimientos y nuevos hospitales. Pues es un gran reto el estar en esta unidad y formar parte de esta apertura, de este inicio y este nuevo comienzo. Es una gran responsabilidad, pero también me llena de orgullo ser parte de este equipo. Desde el inicio me he sentido muy apoyado. Muy acompañada, apapachada. Muy feliz de ver todas las oportunidades de crecimiento, tanto personal como laboralmente. Muy nerviosa, pero también muy emocionada por poder empezar en un área totalmente distinta, salir de un área de confort para empezar algo de mis ex. Creo que es un gran equipo el que está detrás. Y pues todo el proceso lo viví muy bien, los compañeros me dieron todo ese apoyo y me siento muy, muy bonito pertenecer al grupo. Realmente con una muy buena capacitación y pues en equipo con todos nuestros compañeros. Me he sentido feliz, contento. Creo que es un gran proyecto y creo que juntos podríamos salir adelante día a día. Pues la atención, la calidad que caracteriza a cada uno de nuestros compañeros. Yo creo que lo que hace diferente a como él son sus valores. Yo creo que es la calidad, el servicio humano que damos. El contacto humano que tenemos hacia cada paciente. Y la atención que se brinda más a los pacientes. Durante la capacitación nos enseñan a ser pues lo más empáticos posible. Todo el apoyo que nos brindamos para dar un mejor servicio posible con los mejores resultados para todos nuestros pacientes. Bienvenidos. Estoy muy emocionada de poder trabajar con todos ellos y seguir viéndolos el día a día. Pongamos todo nuestro empeño por hacer que esto florezca, por hacer que esto crezca. Tomar de la mejor manera este nuevo reto. Todos tenemos que poner nuestra parte. Que seamos un hospital con una atención directa para los pacientes. Ya que todos juntos logramos conseguir lo que es este nuevo hospital, este nuevo proyecto para nuestras vidas y nuestro futuro. Si juntos nos apoyamos, todos podemos salir adelante. Siempre con muchas oportunidades de hacer todo a través de la tecnología, pero sin perder ese trato cálido hacia las personas. Felicidades a todos en este nuevo comienzo.